ya están todos Richard entró y salió Pastor Arturo Pastor Timoteo, buenas noches Buenas noches ¿Cómo está? Bien, bien ¿En focal pausa estudió sobre la historia de la iglesia presteriana? No, Pastor, acá nada No saben de eso Es que la mayoría de profesores de focal pausa No son prebiterianos Claro, sí Ese es el detalle, Pastor Pero Pastor Juan nunca hizo Ah, sí Algunos, a grandes rasgos Algunas charlas no se ha dado A ver, sí, por medio de Pastor Fien Sí, algunas cositas Sí, Pastor Bien, al final le voy a repetir Ese es el día Pero Solo dos semanas Y muy difícil Entonces hoy Solamente voy a tratar Sobre la historia de la iglesia Ya Dentro de la historia de la iglesia ¿Cuál es la posición de la iglesia presteriana? Esa es la primera idea La segunda idea es Pre-reformistas Que antes de la reforma Había otros reformadores Y ellos ¿En qué posición tiene? Y también ¿Qué relación tiene con nosotros? Si alcanza hasta Juan Calvino Llegaría un poco Y la siguiente semana Estudiaremos Dejando toda la historia mundial de la iglesia presteriana Tocaremos Historia de la iglesia presteriana de Corea Porque es origen de Ipe Cristo Pé Es un carácter muy distinto De otra iglesia presteriana Entonces En esta parte Vamos a ver Último Vamos a ver Historia de la iglesia Ipe Cristo Pé Prácticamente La historia larga de la iglesia presteriana No podremos tocar Pero sí Les voy a entregar algunos datos Que puedan ver Pero Sabremos Que ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? Dentro de la iglesia evangélica del mundo Eso queremos entender Amén Bien Arturo por favor Levanta una oración A comenzar nuestra clase Vamos ahora Padre nuestro Padre celestial Gracias Te damos Porque eres tan bueno En tu Tan grande misericordia Que todos los días Señor Nos das Mientras vivamos En este mundo Y gracias Por la oportunidad Que nos das De poder ser partícipes También De estos cursos De complementación Gracias Señor Por el pastor Timoteo Señor Su salud Su vida Su familia Y todos los que Señor Están involucrados Y todos los que Participamos De estos cursos De complementación Solamente A ti te agradecemos Esperando Que tú nos bendigas Hasta el final Derrama tu gracia Y tu bendición Sobre cada uno De nosotros En esta tarde Oramos a ti Muy agradecidos En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén Gracias Amén Bueno Hoy Comenzaremos La historia De la iglesia Pero primero Vamos a pensar Comenzaremos Pensando ¿Qué es Una iglesia? ¿De dónde Comienza la iglesia? ¿Cómo podemos Decir El origen O Claro El origen De la iglesia ¿Cómo piensa Jefferson? Inicia Pastor Centrándonos En el Nuevo Testamento Como empezar A ser Casa por casa Empezaron Empezaron A reunirse Y formaron Una comunidad Empezaron A crecer Entonces La iglesia En sí Empieza a ser El grupo De personas Que se reúnen Es la iglesia ¿Y de cuándo Comenzó La iglesia? Su micrófono Jefferson Con la Enseñanza De los apóstoles Pastor Cuando ellos Empezaron A Enseñanza Apóstoles Bien ¿Alguien Tiene otra Opinión? Aló Pastor Yo pienso Que la iglesia Ha empezado Con Cristo Porque antiguamente El pueblo De Israel Era una Congregación Una asamblea Entonces Pero No tanto Se hablaba De iglesia Pero Ya con Cristo Entonces Cristo Funda Su iglesia Entonces Cuando Muere Resucita Y Por supuesto Durante los tres años De ministerio Que dio a los discípulos Los apóstoles Bueno Ellos ya Continuaron Lo que Cristo Había Había Este Ha formado Actualizado Quizás ¿No? Entonces Y Yo creo Que La fe De los apóstoles Ya nosotros También hoy en día Podemos estar siguiendo Basado en la Sagrada Escritura ¿No? Y el conjunto De personas Pues que Nos congregamos Que todos Aquellos Que hemos recibido A Cristo ¿No? Entonces Decimos Que somos La iglesia Muy bien Y Carlos ¿Qué idea tiene? Muy parecido Pastor Bueno Algo Algo Muy parecido Al el pastor Arturo En mi caso Considero Que Tal vez No sé Si llamarle El momento Exacto Pero sí Cuando Jesús Cuando Pedro Hace su confesión ¿No? Sobre esta iglesia ¿No? Sobre esta roca Construiré mi iglesia ¿No? Edificaré mi iglesia Creo que ese es un Buen punto de partida Tania ¿Tiene alguna idea? Estoy de acuerdo Con los hermanos ¿No? ¿No? Podemos Hablar Con esto Pienso yo De que La llegada De la ¿No? A confirmar Y visitar La promesa Del centro De que Con ellos A ver Su voz Es entrecortada Poco No escuchamos Bien Bien Bueno Está bien Así es La iglesia Pero Si Hablando Iglesia de hoy Como Nuevo Testamento Iglesia de Nuevo Testamento Debe mencionar Día de Pentecostés Es el comienzo De la iglesia Así podemos decir Eso se enseñaba Formaba Preparaba Pero Como la iglesia Como un grupo De congregación Comienza Día de Pentecostés Pero Es como Iglesia Del Nuevo Testamento Hasta hoy Pero Antes de Pentecostés No había Iglesia Si hay Había Porque Pueblo Israel Siempre Llamaba Iglesia ¿Por qué? ¿Qué es la Iglesia? Aquí podemos Comenzar Desde Génesis Capítulo 15 Creyó Jehová Y le fue Contado Por justicia Versículo 6 De Capítulo 15 Se debe Recordar Bien Porque Por la fe Reciba Salvación No está En Romanos Sino que Está En Génesis Este versículo 15 6 Es la Declaración De Justificación Pero ahí Después Dios Consideró Abraham Justo Por su fe Después Él dijo Yo soy Jehová Que Que te saqué De Ur De los Caldeos Para darte A heredar Esta Tierra Ahí Necesitamos Un poco más Interpretar Pero hay Tiene dos ideas Uno Escogió Abraham De Ur En otra Palabra En el mundo Separó Una familia Un grupo Y ese grupo Dios promete Dar La tierra Entonces Nosotros Sabemos que Iglesia Es Iglesia En griego Significa Que Los Llamados Los Llamados Separados Entonces La palabra Iglesia Es aplicada Al pueblo De Dios Tanto Anticotestamento O También Nuevo Testamento Hay mundo Criado Por Dios Desde ahí Separa Un grupo Llamados Por Dios Esto Se llama Iglesia Entonces Aquí Ha sido Llamado Del pecado A la santa Manera De vivir Llamado De las tinieblas A la luz Llamado Del mundo Al reino De Dios Ellos Son Iglesia Entonces Aquí Nosotros Podemos Encontrar Un término Se llama Pueblo De Dios Dios Creó Adán Y Eva En Edén Y ellos Vivieron Con Dios Era Uno Con Dios Ahí no podemos Decir Iglesia Porque son Todo Completo No son Llamados Sino que Ellos mismos Era Pueblo De Dios Completo Pero Pero con Pecado Ya Ellos Fue Expulsado Después Comienza Una Ceremonia De Adoración Adán y Caín Están Adorando A Dios Porque Porque ya Expulsado De Edén Está formando Una Congregación Un Pueblo Ambos Sigue Están Adorando A Dios Pero Sucede Homicidio Caín Mata Abel Entonces Aquí Nosotros Podemos Preguntar Esto Los Hijos De Caín ¿Es Pueblo Dios O No Pero que Se Si Sobre Se No Hay Ninguna Duda Pero Caín Sus Descendencias Son Eran Pueblo Dios ¿Qué Le parece? Ya Votamos Son Pueblo Dios Levanta La Mano No Son Pueblo Dios Levanta La Mano ¿Qué Pasa? Ya Tania Dice Que No Carlos Tampoco No Es Jefferson No Arturo Pastor No Sé No Te Podría Decir Pero Bueno Si No Fuera Pueblo Dios Porque Dios Dio Un Señal A Caín Que No Matara Está Protegiendo Sigue Ya Ya Inundación De Noé Porque Dios Quería Matar A Todos Estaba Contra La Voluntad De Dios Pero Si Fuera No Fuera Pueblo Dios No Estaba Entre Ellos Dios Escogió Noé Separó Noé Pero Antes De Noé Como Descendencia De Adán Perdón Sed Y Descendencia De Caín Noé Era Diferencia Mucho Bueno Hay Hijo De Dios Hijo Del Mundo Habla Alguna Diferencia Sin embargo Dios Consideraba Todo Como Un Pueblo Tore De Babel Después Noé Ellos Sigue Igual Bueno Hasta Noé Podemos Decir Que Ya Dejemos Asistir Entonces Pues Noé Es Nuevo Pueblo Nueva Generación Todos Son Descendentes De Noé Este Pueblo De Dios Pero Cuando Cuando Hizo Tore De Babel Comienza Divisiones Sin embargo Todavía Dios Todos Considera A su Pueblo Esto Cuando Comienza Aquí Podemos Resumir Uno Que Primero Los Ius De Caín También Eran Pueblo Dios Este Ya Tenemos Que Considerar Porque Después Mirando La iglesia De Hoy Podemos Aplicar Ese Día Llegando A Abraham Ahí Ya Comienza Una Nueva Historia ¿No? Vete De Tu Tierra Y De Tu Parentela De La Casa De Tu Padre A la Tierra Que Te Mostraré Dios Llama Abraham Ahí Comienza Un Pueblo Escogido Entonces Antes De Abraham Los Pueblos ¿Quién Eran Ellos? ¿Tiene Que ver Con Dios? Era Pueblo De Dios Dios Considera A toda Su Creación Es Mi Pueblo Ojo Esa idea Dios Nunca Dejó Aunque Él Escogió Abraham Escogió Israel Sin embargo En su Mente Idea De Dios Todo El Pueblo Toda La Nación era De Él Suyo Entonces Escogiendo Abraham Donde Él Estaba Viviendo Una Ciudad Tan Grande Tan Cómoda Pero Saca Y Él Tuvo Que Viajar Su Familia Comienza A Viajar Ahí Ya Podemos Decir Eglésia ¿No? Llamados Separados Del Mundo Ya Comienza A Separar El Mundo Todo Pertenece A Dios Sin embargo Dentro De Ellos Dentro De Todo Esto Separa Un Grupo Pero Aquí Nosotros Podemos Ver Otra Persona Se llama Melchizede No Es Nada Que Ver Con Abraham Pero Abraham Lo Considera Como Siervo De Dios Dios Bueno Biblia No Menciona Como Dios Llamó A Melchizedek O Quién Era Él En el Tiempo De Génesis No Menciona Nada Solo Hebreo Menciona Que Es Desde Antes Ya Era Como Siervo De Dios Entonces Aunque Dios Llamó Abraham Individualmente Separó Abraham Sin embargo Ese tiempo Había Otro Siervo De Dios Fuera De Escogido Significa Que Tiempo De Abraham Todavía Dentro De Pueblo Había Creyentes Con Palabra De Hoy Melchizedek O Ur O Aran En Varios Lugares No Fue Llamado Dios Como Abraham Sin embargo Ellos Conocieron A Dios Alabaron A Dios Algunos Eran Dedicados A Dios Había Había La Iglesia No Es Una Idea Bien Cerrada No Sino Que Muy Abierta Dios Tiene Su Pueblo En Todo Lugar Porque Desde Creación Dios Dio A Conocer A Dios Y Este Conocimiento Por Pecado Ya Corrupto Ya Equivoca Hace Mal Sin embargo Siempre Continúa Dentro De Humanidad Esta Conciencia En Naturaleza El Universo Con Nuestra Conciencia Dios Mueve Dios Hace A Conocer Como Romanos Sin embargo No es Suficiente No Llega Correctamente A Dios Sin Dios Sin La De Dios Pero Si Nos Dejó Esa Posibilidad Entonces Aunque Ya Dios Llamó Abraham El Único Pueblo De Dios Sin embargo Había Otro Hijo De Dios Ese Día Apoyamos Un poco Más Israel Fue El Único Pueblo Elegido Por Dios Hacer Su Pueblo Israel Hasta Que Apocalipsis Dios Todavía Promete Mi Pueblo Voy A Recuperar Sin Embargo Por Su Rebelliones Ya Desechó Como Teotronomio Cuando Siguiendo A Otros Dioses Ya Yo Boraré No Será Más Mi Pueblo Así Dios Ya Sabía Que Podría Suceder Va Suceder Esto Entonces Hoy Nosotros Podemos Llegar A Tercer Conclusión Que Aunque Ya Dios Eligió A Israel Como Único Pueblo De Él Lo Desechó Formando Un Nuevo Pueblo Israel Espiritual Y También Todo El Mundo Es De Dios También Criado Para Dios Aquí Es Parábola De Los Piñaderos Homicidas Que Ellos Mataron Al Dueño Wader Se Llamas Cada vez Que Llámanle Para Que Wader Me Llamas Si Pero Se Envió Le Porto Siete Esto Disculpe Estoy Mareando Algo Acá Para Controlar A Ver Esta Sigue Mima Imagen No Entonces Este Pueblo Piñada Los Agricultores Fueron Expulsados Y Dios Dice Que Eso Va A Dar A Otro Es La Historia De Israel Cuando Matando A Jesús Dios Levantó Otro Pueblo Para Que Sea Su Pueblo Aquí También Esa Parábola De Banquete Nupcial El Dueño Rey Invita Pero Los Invitados No Vienen Dios Llama En La Calle En Campos Para Llenar Este Banquete Es Nuevo Israel Así Dios Formó Una Nueva Iglesia Sin Embargo Siempre Dios Considera Todo Es Su Iglesia De Ahí Separados Para Que Ellos Buscaran Más A Dios Y Ellos Llevar Evangelio A Otro El Pecado De Israel Fue Que Pensaba Creía Que Ellos Únicos Fueron Elegidos Para Dios Y Otros Nada Nada Pero Idea De Dios Según Anticotras Alvento A través De Israel Llevar Este Evangelio A Todo El Pueblo Dios Constrava Todo El Pueblo Suyo Israel Sacerdote Sacerdote No Trabaja Para Sí Mismo Sino Que Saca Trabaja Para Otro Israel Tiene Trabajar Otro Pueblo O Iglesia También Somos Sacerdotes Si Sacerdote Trabaja Para Sí Mismo Para Nuestra Purificación Sin embargo Trabajo Principal Es Para Otras Personas Que Traer A Su Ofrenda Para Ellos Pedir Perdón De Pecados Enseñarlos Iglesia Siempre Debe Pensar Otro Juntos Entonces En esa Forma Con esa Idea Vamos a Ver Nuestra Iglesia Hoy No vamos A tocar Tema Tan Como Doctrina De Iglesia Es Tema Mucho Más Amplio Va A Estudiar O Ya Estudiaron Entonces Doctrina Iglesia Iglesia Es Otra Cosa Hoy Solamente Vamos A ver La Iglesia Es Llamado Por Dios Para Que Nuestra Volta De Dios Continuara Edificar Su Reino Haciendo Esto Dios Levanta Desecha Y También Completa Pero Sigue Él Va Su Idea Entonces Con Esa Idea Vamos A ver Relación Entre Nuestros Y Otra Iglesia Evangélica También Cátolica Romana ¿Qué es La Iglesia Católica Romana? Principalmente El Mundo Dice Católica Romana Es Principal De Iglesia Evangélica Como Iglesia Cristiana De Ahí Salió Iglesia Ortodoxa También Iglesia Evangélica Esa Idea Domina Al Mundo Pero Vamos A ver Si es Verdad O No Iglesia Comienza Por Pentecostés Aquí Hay Un Pintura ¿Qué le parece A ese Pintura A ustedes Cómo Se ve Algo Extraño María María Centro Sí María Está En el Centro Día De Pentecostés Estaría María Bueno Sí O No Lo Sabemos Pero Ella Estaba Están Centro Persona Importante De Día De Pentecostés Biblia No Menciona Nada Es Idea De Católica Romana Es Idea Que Quizás El Mundo Piensa Quizás Ese Dibujo Es Mucho Mejor Pedro Juan Es Central De Este Movimiento De Pentecostés Las Mujeres Como Cultura Judea Podría Estar Juntos Pero Ya Alrededor No es El Principio De La Agividad De La Iglesia No Significa Que Las Mujeres No Hagan No Trabajan Nada Sino Que Trabajan Juntos Sin Embargo En El Tiempo De Primitiva No Era Central Ahí Viene Iglesia Primitiva No Realmente Dentro De Iglesia Historia De Iglesia Ese Tiempo Era Más Pura Siempre Persecución Purifica La Iglesia Y Hoy Nuestra Iglesia Está Bien Corrupta No Está Bien ¿Por Qué? Porque No Hay Persecución Cuando Dios Ama Podría Dar Más Persecución A Nuestro Sería Mucho Más Complicada Difícil Sin embargo Es El Amor De Dios Cuando Iglesia China Que Salió Al Mundo Decadas 80 90 Del Siglo Anterior Tenía Esa Esperanza Iglesia China Era Una Iglesia Más Purificada Porque Ellos Pasaron Persecuciones En China Creer en Jesucristo Era Perder Su Trabajo Y También Quizás Poder Poner Su Vida Y Muchas Dificultades Sin embargo Creer en Jesucristo Era Una Fe Más Pura Sin embargo Parece que No tanto Realmente En la Humanidad No hay una Iglesia Tan pura Incluyendo Iglesia Primitiva Nosotros Hablamos Tan Hermosa Sin embargo Como En Jerusalén Había Discusión Entre Los Pueblos Griegos Y Judíos Y También No era Tan pura Hasta Siglo III En la Iglesia También Hay Pelea Odios Discusiones Bueno Sin embargo Comparando con Hoy Es más Pura Realmente Si Iglesia Primitiva Es Una Idea Que Toda Iglesia Debe Formar Continuar Esa Forma Esa Fe Y También Por lo menos Ellos La Fe Era La Vida Por la Fe Estaban Dando Sus Propias Vidas Pero Con La Victoria De Iglesia Comenzó La Corrupción Prácticamente Constantinos Es Persona Principal De La Caida De Iglesia Hay Cosas Hoy Hay Un Cuento Hermoso Sobre Constantinos Sin embargo La Verdad Que Él Podría Decir No como Verdad Si Podría Decir Como Satanás De Él Comenzó Corrupción De La Iglesia En Su Muerte Recibió Bautismo No Quiso Recibir Bautismo Aunque Creía Dios En Dios Probablemente Y También Alredor Había Muchos Cristianos Líderes Grandes Pero Él No Quiso Recibir Bautismo Porque Él Era Emperador No Quiso Estar Bajo De Cristo El Concilio De Nicea En Concilio Nicea Hizo Cosas Grandes Como Nuestras Doctrinas Principales Ahí Formaron Pero Este Concilio Nicea Si Dios Aceptó Dios Usó Sin embargo Este Concilio Fue Dirigido Por Constantinos Quien No Era Cristiano No Era Bautizados Y Podemos Discutir Que Realmente Consul Nuestra Es Consul De Iglesia Cosanus Como Entregaba Todo Hospedaje Viaje Gasto Todos Así Él Pagando Todo Él También Dirigía Esa Reunión Aunque Si Cada Sesión Tenía Los Arco Obispos Que Estaban Dirigiendo Sin embargo Atrás Él Estaba Entonces De Él Comenzó Todas Los Problemas De Iglesia Cristiana Por ejemplo Aquí Después 1313 Ya Iglesia Comenzó A Tener Poder Autoridades Riquezas 68 Como Un Primer Acto Conocido Públicamente Oficial Tomó El Título Pontificio Hasta Hoy Usa Esta Palabra Pontificio Pero Pontificio Es Sacerdote De Paganos De Roma Este Título Usaba Roma Su Propio Sacerdote De Roma Antiguo Dice El Obispo No Podemos Ser Papa Todavía No Había Papa Obispo De Roma No Debería Usar Este Título Pontificio Él Tomó Pensando Que Yo Soy Sacerdote Roma Después Pronto Ya Comienza Muchas Autoridades Aunque Todavía Era Uno De Obispos La Iglesia De Otras Ciudades Como Jerusalén Antioquía Alejandrina No Aceptaba Que Obispo Roma Es Más Alto Pero Cuando Llega Aquí En 90 Ya Declara Yo Soy Papa Yo Soy Más Alto Que Todos Los Obispos Las Plegarias Oración A Virgen María Agua Santa Celibatos Santa Rosario Indulgencia Todos Son Doctrinas Criadas Por Roma No Tienen Ninguna Base Bíblica Por Eso Hasta Iglesia Primitiva Por Lo menos Hasta 300 No Tienen Ninguna Esta Doctrina Después Cada vez Agrega Por Necesidad Mezclando Con La Fe De Ellos Mezclaban Agregaban Doctrinas Inquisición Confesionario Transustancial Inquisición Y Purgatoria Todos Son Nuevas Doctrinas Mucho Más Tarde Desde 300 Hasta 1500 La Historia De La Iglesia Como Romana Católica Romana Era Historia De La Corrupción Historia De La Caída O Entrada Doctrina Falsa Sigue Sigue Aumentando Entonces Iglesia Tuvo Que Levantar Después Continúa La Historia De Iglesia Católica Romana Aceptando Aceptando Otras Libras Como Biblia Aprobación De Canción Fe De Ave María Inmaculada De Concepción Infermedia Papal O María Es Medianera Es Ahí Lo que Es Nuevo Recién 1900 ¿No? Madre De Dios Asociación De María María Perpetua Virgenidad Hasta 1500 Tampoco Había La Nueva Cada vez Católica Romana Hace Que Iglesia Sea Como De Diablo Esta Sigue Mezclando La Fe Del Mundo Realmente Iglesia Católica Romana Hoy María Tomó Casi Posición Que Dios Padre Hijo Jesucristo Santo Y Madre ¿No? Es Hija De Dios Padre Porque Fue Criado Por Dios Pero Esa Palabra Hija Es Diferente Que Nuestro Término Es Un Término Bien Especial Para Ellos Es Madre De Dios Hijo Nació Jesús A través De Ella Y También Como Especial Santo Hijo Como Nacer Jesús Entonces Considera Que Esposa De Especial Santo Esas Ideas Algunos Lugares Declaran Claramente Algunos Lugares Escondidas Depende De Situación De Habla Pero La catedral romana Totalmente Está Adorando Otro Dios Por eso Ya Martín Lutero Comenzó Reforma ¿No? Él 1483 Nació En Sajonia Y 1505 El voto De Lutero Durante una tormenta Todos Sabíamos Bien ¿No? Que una tormenta Que mató a su amigo Que estaba al lado Entonces En ese momento Él Oró Santa Anita Que No era No era una oración Para Dios Una santa Que yo Dedicó a Dios Entonces Ese año Ya hizo Monje Agustino Era un sacerdote Fiel Tenía mucho miedo De Condenación De pecado Con esa idea Ya llegó A doctorado En teología 1512 Pero Él Visitando a Roma Están mirando Todas las cosas No pudo aceptar Uno Es como Él estudiaba Biblia Es un punto Y otro Él tenía mucho Miedo De pecado Esa conciencia Él Sigue Buscaba Estoy pecando O no Entonces Con esa idea Él 1517 Ya declara 25 tesis En Wittenberg En la Universidad Wittenberg Él estaba Pastoreando Allá Bueno Bueno La historia Que sabemos Él Era un Reformador Medio Político Su posición Su entorno Era así Para sobrevivir También Para proteger La iglesia Recién nacida Él tuvo que hacer Relación con los políticos Como Nobles Y también Formar Una Como una nación Para proteger Entonces Ahí salió Su doctrina También Mezclado Algo Después Vamos a ver Pero antes De Martín Entonces Durante Mil años Por lo menos 300 años O Múltiplo 500 años La iglesia Era más Como Más Pura Quizás Más Correcta Pero después Ya comienza A caer Durante Ese tiempo ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hicieron Los Fieles? Entre Ellos Hay Pre Reformistas Nos Llamamos Esas personas Como Los Valdenses La Devoción Moderna Juan Uclip Pus Y con Esa base Rutero Y Chinglio Ya Ellos Forman Remantando Reforma El Chinglio Es Suizo Que Era también Sacerdote Pero Él Tampoco Aceptaba Que Cátedrica Lomana Hace Lo que Quiera Él Firmó Su doctrina En la Biblia Y 1522 Él hizo Una Semana Santa Él Praticaba Que Comer Carne No Es Pecado Una Forma Que Enseñar Al Pueblo Y Sus Seguidores Hicieron Una Fiesta Comieron Césanas Césanas Longanizas Bueno Él No Comió Pero Si Estaba Allá Y Con Eso Ya Comienza Públicamente Enfrentando Finalmente Ya Él Renuncia Membresía En la Iglesia Católica Y Ahí Salió Sus Remas Son Los Cristos Y Son La Escritura Y Todavía Él No Hablaba Gracia Toda Esa Parte Es Más Martín Lutero Pero Zwinglio Hablaba Más Cristo Y La Biblia Y En 1531 Él Falleció En Una Guerra Él Era Un Suizo Dice Bien Suizo Los Suizos Son Guerreros Dice Suiza Es Como Siempre Neutral Entonces Para Proteer Su Ciudad Todos Los Ciudadanos Tienen Que Salir A La Guerra Para Proteer Su Ciudad Entonces Él Como Vino Enemigos Los Católicos De Este Tiempo Que Él No Necesitaba Salir De La Ciudad Él Pudo Quedarse En La Ciudad Pero Él Salió Como Buen Suizo Dice Así La Historia Participó La Guerra Y Fadece ¿Por qué? Porque Estaba Equilibrio Entre Como Evangelicos Protestantes Y Católicos En Suiza Por Cantones Chiriji Era Cantón Protestante Unidos Ya Los Católicos No Atacaban Pero Como Era Tiempo De Paz Entonces Los Cantones Cristianos Ya Regresaron Todas Sus Ciudades Entonces Ahí Los Cantones Católicos Atacaron A Chiriji Ellos Pudieron Que Esperar Que Otros Cantones Cristianos Protestantes Ayudaran Pero Proteger La Ciudad Proteger A Ciudadanos Salieron A La Guerra Él Muere Ahí Terminó Su Reforma Pero Martín Lutero Se Inglio Y Juan Calvino Tres Y Eran Tres Reformadores Grandes Pero Se Inglio No Conceder Mucho Porque Él Murió Temprano Pero Ese grupo Después se une Con Grupo De Juan Calvino Juan Calvino Sobre Él 1509 Nació 10 de Julio Pronto Va Llegar Su Nacimiento De 500 250 Años Interesante Es Ese libro La Institución De Religión Cristiana Ese Tiempo La Palabra Religión Tenía Un Término Como Dijera Más Más Fiel Hoy Religión Usa Como General Todas Las Religiones Son Budismos O Confuciismos Todos Son Religiones Pero En el Tiempo De Juan Calvino Religión Era Contra O No Contra Sino Que Apoyando Cristianismo Que Más Purificando La Profundidad Original De Cristianismo Entonces Usa El Término Religión Cristiana Es Diferente Que Tenemos De Hoy Que Eda Tenía El Puede Calcular Cuando Escribió Ese Libro Que Eda Tenía 24 24 Más 26 ¿Qué edad Tienen Ustedes? Juan Calvino En 26 Escribió Este Libro La Decisión De Religión Cristiana Bueno Ese Tiempo La Primer Libro Era No Tan Curioso Después Aumenta Aumenta Y ahora Hace Dos Tomos Grandes Haciendo Para Leer Ese Libro Dolor De Cabeza Tan Larga Pero Su Principal Bueno El Primer Libro No Tan Grande Sin embargo Toda La Idea Estaba Ya Es Un Genio Realmente Un Genio Entonces Cuando Salió Este Libro La Diferencia Entre Otros Reformadores Con Martin Lutero Primer Reformador Él Luchaba Tuvo Que Luchar Guerra Y También Él Está Abriendo Un Nuevo Camino Zwinglio Ya También Luchando Abriendo Pero Juan Calvino Es Casi Segunda Generación O 1.5 Generación De Reforma Él Creciendo Estudiando Ya Conoció Martín Lutero Sus Libros Erasmus Entonces Con Esa Base Él Concentra Más Teología Lógica Más Ordenar La Teología Lutero También Es Un Teólogo Si Sin embargo Su Punto Príncipe Es Más Práctica Pero Calvino Es Ya Doctrinalmente Por Idea Completa La idea De Reforma Entonces Cuando sale Ese libro Todo miraba Es un libro Que hemos Esperado 1517 Comenzó Ya Pasó 18 Años De La Reforma Durante Casi 20 Años Luchando Pero Como Parte De Procesantes Faltaba Un Base Teológica Aunque Si Bartolotero Si Ingolesteña Habla Base Buena Si Hermano Era Tan Completa Y Juan Calvino Completó Por Eso Todo El Mundo Mirando Ese Libro Es Último Libro Que Proteger O Declarar Nuestra Fe Por Eso Cuando Él Visitaba A Ginebra Pasando Él solamente Pasaba Guillermo Farel Quería Invitar A Ciudad Ginebra Para Que Continuara Su Reforma Por Su Conocimiento Su Teología Y Juan Calvino Negaba Que Yo Soy Teólogo Yo Soy Como Tranquilo Estoy Hábil Para Estudiar Escribir No Soy Luchador Pero Farel Obligó Si Tú No Haces Dios Va A Castigar Entonces Ya Él Acepta Como Dios Castiga Y Él Tiene Miedo Pero Si Realmente Si No Hubiera Esa Invitación Quizás Juan Calvino Pudo Vivir Más Larga Vida Y Pudo Trabar Más Cosas Teológicas Aunque Toda Mánera Él Todo El Comentario De Biblia Hizo ¿No? El Excelente Escritor Hizo Todo Sin embargo Era Muy Débil Su Salud Muy Débil Fallece Bien Temprano Bueno Su Historia Ahí No Vamos A Tocar Más Tema Esto Es Un Diagrama De La Historia Como Deluminaciones Y Muy Pequenos No Se Ve Bien Eso Voy A Ver Poco Más Acá Esta Parte Es Como Iglesia Primitiva ¿No? Jesucristo Comienza Una Iglesia Después De Cristo Treinta Años ¿Por qué Treinta? Porque Veintenueve Él Muere Él Tenía Treinta Y Tres Años Padeció Jesucristo Pero Nació Cuatro Años Antes De Cristo Entonces Veintenueve Muere Treinta Pentecostés Ya Comienza Iglesia Por eso Hablamos Que Treinta Es Comienza Iglesia Como Iglesia De Hoy Y En ese Tiempo Uno Treinta Años Ya Formando Iglesia De Cópti O También Ortodoxa Siria Están Formando Iglesias Otros Sectores A través De Los Apóstoles Tomás Fue A India O Marcos Fue A Egipto Más Abajo Del Cópti Entonces La Iglesia De Jerusalén Es Central Pero A través De Los Apóstoles Estaban Levantando Otras Iglesias Separados De Jerusalén Porque Geográficamente No es la Unidas El Pueblo Distinto Es el Primer Grupo Que Estaban Formando Iglesias Y También Ese Grupo Como A través De Discusión Teológica Sale Neutoreanismos Arianismos Sale También Formando Su Propia Reunión Propio Grupo Algunos Tienen Carácter De Sectas Pero Muchos No Tanto Ese Tiempo No Había Mucha Diferencia Entre Ellos Pero Se Está Formando Otro Porque Fueron Expulsados De Grupo De Jerusalén Antioquía Después Podemos Ver Aquí Es Católica Romana Aquí Dice Roman Chochi Ahí Se Forma Católica Romana Y Aquí También Se Forma Iglesia Ortodoxa 1544 Se Divide A Dos Grupos Pero Y Después Otra Iglesia Ya Sale A Través Católica Romana Es La Idea De Católica Romana Porque Dicen Que Sallieron De Ellos Nosotros También El Mundo Secular Considera Así Que Iglesia Presentante Iglesia Evangelica Somos Fuimos Salido De Católica Romana 1517 Hemos Salido De Ellos Es La Idea Que Ellos Explica Sin embargo Esa Idea Es Equivocada Nosotros Lo Aceptamos Es Idea Bueno La Iglesia Primitiva Y Las Iglesias Ortodoxas De Como Asia Menor Como Cóptica También Siria Alejandría O bien Las Iglesias De Arminianos Estos Son Que Ya Existe Está Bien Hasta 300 Años Iglesia Ya Está Formando Varios Grupos Pero Entonces Pues Cuando Iglesia Católica Romana Y Nosotros Se Reúne Desde Ahí Comenzó Las Iglesias Esa Parte Nosotros Digamos No Nosotros No Salimos De Católica Romana Tenemos Que Considerar O Declarar Claramente Que No Salimos De Católica Romana Entonces De Donde Salimos Quienes Somos Es Un Nuevo Diagrama Que Corregido Algo Vamos A ver Si Es Como Más Detalles Primera Parte Como Iglesia Primicia Y Las Iglesias Del Primero Étalo Primer Siglo Si Así Estaba Iglesia Todos Son Iglesias De Dios Iglesias Primicias Pero Después Católica Romana Sale Desde Iglesia Primicia Primitiva Perdón Primitiva Que Formaron Los Apóstoles Como De Juan Después Llegando Ese Tiempo La Iglesia Romana No Era Un Grupo Grande Sino Que Uno De Las Iglesias Sin Embargo La Comienza A Separar Nosotros Organizamos Así Iglesia Católica Romana Es Una Línea Quizá Derecha O Izquierda Que Separados Como Extremos Otro Grupo A la Derecha Es Como Ortodoxa De Rusia Y Grecia Es Otro Grupo Y Central Es Iglesia Principal Incluyendo Nostros Y Todas Iglesias Evangélicas Es Debe Ser Central Porque Aquí Están Las Iglesias Primitivas Cuando Constágenos 313 Ya Entró Poder Político A la Iglesia Después Concilio Nicea 325 Pontificio El Papado Con este Proceso Católica Romana Se Separó De La Iglesia De Dios Iglesia Bíblica Como Como Tradición De Iglesia Primitiva De Católica Romana Se Declaró Separados Por Sus Propias Declaraciones Declarando Como Pontificio O El Papado No Tiene Base Bíblica Entonces Ya Ellos Separaron De Dios De Iglesia Original Y La Iglesia Ortodoxa Pues Ellos Mantiene Tradición De Iglesia Primitiva Sin embargo Ellos También Mezclando Sus Propios Sistemas Si Tiene Base Bíblica Por Es Iglesia Ortodoxa Como Rusia Ucrania O También Romania Es Iglesia Ortodoxa De Oriente Si Tiene Ellos Mucho Más Similar Que Nosotros Que Católica Romana Porque Ellos Se Separaron De Católica Romana Sin embargo Ahí También Entraron Muchos Vistos Como Su Tradición Oriental Y Nosotros Es Central De Ahí Como Durante Tiempo De Mil Años Había Personas Fieles Con Vastra Biblia Que Históricamente Más Salta Es Grupo De Valdenses Pedro Valdo Valdenses Después Viene Juan Ucli Y También Atrás De Us Iglesia Hermanos En Bohemia Esos Tres Grupos Nos Muestra Que Continuaba En la Iglesia Hay Siervos De Dios En base De La Biblia Solo Nosotros Conocemos A ellos Pero Hay Mucho Más Muchos Solamente Leyendo La Biblia Guardaba Su Fe Igual Participando Cátrica Romana Porque No Había Otra Iglesia Nosotros Tratamos De Considerar Cátrica Romana En Europa Hasta 1500 Era Única Iglesia Que Adora a Dios De Muchos Fieles Que Aunque No Aceptaban La Doctora Cátrica Romana Pero Tuvieron Que Participar A Esa Iglesia Sin Embargo Algunos Salieron De Allá Declarando Que No No Es Así Está Muy Mal Es El Grupo Que Podemos Ver Que De Ahí Como La Idea De Como Historia De Valdenses Euclipus Con Esa Base Sale Grupo Luterano Barrio Luterano Sale De Ese Grupo Ese Idea Y Otro También Anabautistas Que Ese Tiempo Tenía Muchos Persicciones De Tanto Católicos Y También Evangélicos Protestantes Pero Si Anabautistas Era Un Movimiento Más Buscando La Biblia Pero En Central Es Iglesia Reformada Como Juan Calvino Y Zinglio Es El Grupo Que Sigue Continuando Esa Traducción De Dice Primitiva Valdenses Euclipus Esa Traducción Llega A Zinglio Juan Calvino De Ahí Comienza Todas Las Iglesias Como Entre Calvinismo Y Luteranismo Esta Anglicana De Iglesia Juan Calvino Viene Iglesia De Escocia Iglesia Prehistoria De Escocia También Hugo Lotes De Francia Moravianes Y Continuaba Esa Idea Hasta Quizás Alianza Carta Misionera Que Está En Esa Línea Calvino Aunque Alianza Está Poco Más Abierto Sin Embargo Su Origen Su Doctrina Origen Esa Línea De Calvinismo De Ese Calvinismo También Daba Otra Influencia Bueno Esa Idea De Como Católica Romana Es Separado Totalmente Y También Occidental Oriental De Ortodoxa También Continuaba Su Imagen Y Ese Grupo De Anabautistas Ahí Viene Menonitas Amish Ese grupo Que Profundamente Que Toma Su Posición Del Siglo XV De Biblia Ese Grupo Se Continúa Pero También Luterana En su Línea Y Prácticamente Hoy La mayoría De Elías Evangelicas Son Esa Línea Que Naranjado Doctrina Su Base Doctrinal Es Calvinismo Pero Tomando Posición Algo De Luterana Ahí Ahí Está Anglicana Metodista Bautista 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 Asamble De Dios Pentecostales La mayoría Son Este Grupo La Iglesia De Hoy Nosotros Podemos Mostrar Esa Forma Católica Romana Extremo A la Izquierda Totalmente Separdo De Dios Todavía Tiene Relaciones Todavía Dando Influencia Residiendo Sin embargo Su Principio Estar Separados Iglesia Ortodoxa Oriental De Rusia Ucrania También O Rumania Grecia Esa Iglesia Tiene Base De Iglesia Primitiva De Siglo Diez Bíblicamente Si Mantiene Doctrina Bíblica Pero Si Igual También Especlado Algo De Su Tradición Y Hay Grupo Extremo De Siglo XV Ana Bautista Menonitas Amish Ese Grupo Tiene Su Carácter De Siglo XV Ni Negando Nueva Tecnología No Usa Vehículo Sin embargo Bueno Doctrinamente No está mal Sin embargo No está No acepta El mundo Que También Es Criado De Dios Luterana Es Una Doctrina Entre Protestante Y Católica Es su Doctrina Porque Ellos Tuven Que Tomar Esa Posición Para Sobrevivir A ese Tiempo Como Primer Grupo De Luchaba Contra Católica Romana Debe Formar Un País Debe Formar Besitaba Fuerzas Militares Fuerzas Militares Tenían Nobles Martín Lutero Y los Líderes De Iglesia Luterana Tuvieron Que Aceptar Las Caracteres De Las Noblesas Ahí Se Formaron Allí Es Iglesia Luterana Es Iglesia Del Estado Luterana Es Doctrina Protestante Pero Su Sistema De Culto Es Como Católica Y Nuestros Iglesia Prefectural Reformada Nuestros Seguimos Bueno Es Como Dibujo Por Tamaño Estamos Un poco Chico Pero Creemos Que Estamos Siguiendo Doctrina Principal De Iglesia Primitiva Como Pedro Valdo Y Euclipus Esa Línea Estamos Continuando Para Que La Biblia Principal Y Dios Central De Todo Como Soberania De Dios Con Esa Base Toda Nuestra Doctrina Está Como Salvación Estamos Sola Por La Gracia Pero Esa Doctrina Bíblica Es Muchas Cosas Como No Entendible Bien Ahí Ahí Viene Alemianismo Entonces Anglicana Metodistas Esos grupos Tienen Esa Doctrina Esos grupos La mayoría de la iglesia Evangelica Hoy Creyendo Calvinismo Bueno Como Doctrina De Calvinismo Creyendo En Dios Creyendo En la Biblia Pero La doctrina Podemos Declarar Que es Calvinismo Que Por Toda La gracia Hemos Salvo Y Nuestra Bación Depende De Dios Solamente Sin embargo También Decisión De Personas Cree O También Sistema De Hierarchia Es Como Parte De Católica Romana Algo O Quizás Luteranismo Entonces Ese es Más o menos De Imagen De nuestra iglesia De hoy No sé Algunas preguntas Hasta aquí Ya Un poco más En tu forma Ese mapa Debe Poner En su Imagen Que En Europa En Sistema Siglo XV Crema Es Católica Romana La derecha Como 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 Se Hame Es Color Rosada Suave La derecha Es como Ortodoxa Y había Tres Principales De Reforma Uno Es Central Wittenberg Aquí A ver Aquí Se ve Se nota Es Wittenberg Al lado De Berlín Es Luterana De ahí Comenzó Iglesia Luterana Todo Color Verde Suave Es Luterana Aquí Es Juan Perdón Aquí Es Ginebra Y Chirigi Aquí Estaba Suinglio Es Juan Calvino De Suiza De ahí Comenzó Doctrina Reformada De ahí Esa Doctrina Reformada Llegó A Escocia Aquí Nox Comenzó Iglesia Presbyteriana Con Este Movimiento En Inglaterra Comenzó Un Nuevo Movimiento Es Iglesia Anglicana Aquí Porque Como Ahí Entró Poder De Rey Mucho Dice Que Iglesia Anglicana Fue Creada Porque Rey Quería Casarse Con Una Chica Sin embargo Si Una Es Verdad Pero La Verdad Atrás De Es Verdez Los Sacerdotes Inglaterra O El Pueblo Inglaterra ¿Por qué Aceptó Esa Reforma De Su Rey Todo el mundo Sabía que Rey Quería Casarse Una Chica Ann Por eso Él Estaba Cambiando Su Idea Entonces Los Sacerdotes ¿Por qué Aceptaron? Solo Tenía miedo Por su Rey O Solamente Conservar Algo Sin embargo Hay otro Más En Inglaterra Realmente Los Sacerdotes La Iglesia Mayoría Ya Estaba Línea De Reformada Vamos A Estudiar ¿Por qué? Entonces La Iglesia Ya Estaba Línea De Protestante Solo Por Rey Rey Que Obligaba A Catolicismo Todavía Funcionaba Catolicismo Pero Cuando Rey Ya Quería Mover Por su Necesidad Iglesia Encantaba Tú Cásate Está Bien No Importa Eso Pero La Iglesia Sería Iglesia Ya Protestante Es Iglesia Anglicana Podemos Ver Aquí Holanda Es Holanda ¿No? Aquí No Hay Nadie Pero Sin embargo Aquí Está Color Morada Es Calvinismo En Europa Iglesia Reformada Presbyteriana Principalmente Es como su Religión Estado Es Escocia Y Holanda Entonces Holanda ¿Cómo Pudo Ser Iglesia Reformada? Eso Vamos a Ver Por Ahí Clase De Pre Reformistas Bueno Es Más 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 La Iglesia De Hoy Y Dentro De Iglesia Hoy ¿Dónde Estamos? Entonces Ya Yo Dije Que Iglesia Presbyteriana Reformada Es Como Central Tenemos Pedro Baldo Euclid Us Es Esa 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 Y ¿Cómo Podemos Decir Esta Palabra? Eso Vamos a Estudar La Siguiente Clases ¿Alguna Preguntas? Ya Activando Sus Micrófonos Entender Bien Pastor La Primera Pregunte Si nos Puedes Pasar Esos Gráficos Bueno Les voy A Dar Todos Por Todos Powerpoint Les voy A Entregar Está Bien Pastor Está Bien Está Lindo La Historia Todos Entendieron Bien Pero No Acepto Yo Que Esa Idea ¿No? Ya La Siguiente Clase Entonces Discutimos Un poco Más Descansemos Unos Diez Minutos Dez